¡Qué noche horrible para mí, todo es fuerte y frío! Te debo todo amor a ti, desolación y a ti. Mi vida entera te la vi, y este cariño mío, pichón herido, quedó córido en calor junto a tu corazón. Hoy como ayer, mis pobres ojos se han quedado sin luz, y en mi desvelo solamente estás tú, como una burla y dolor. Hoy como ayer, vuelvo a quedar tan sola. Fue tanto el daño que me hiciste, cuando olvidando mi querer, te motivé. Hoy como ayer, envuelta en sombras, otra vez viviré. Y entre esas sombras, unas sombras veré, para acordarte más de ti. Hoy como ayer, hoy como ayer, te quiero. Hoy como ayer, me arrastraré por mis senderos, y seguiré subiendo en mí. Si alguna vez tu corazón, no se acude en el pasado. No pienses, vida en mi rencor, por lo que verás de cada día. Yo seguiré con este mi amor, sangrándose a mi lado. Hoy como ayer, hoy como ayer, me arrastraré por mis senderos. Hoy como ayer, me arrastraré por mis senderos. Hoy como ayer, me arrastraré por mis senderos. Y entre esas sombras, unas sombras veré, para acordarme más de ti. Hoy como ayer, hoy como ayer, me arrastraré por mis senderos. Hoy como ayer, hoy como ayer, me arrastraré por mis senderos. Hoy como ayer, hoy como ayer, me arrastraré por mis senderos. Hoy como ayer, me arrastraré por mis senderos.